...todas las predicciones de Edwin Barrios, más adelante continuaremos con los demás signos zodiacales. ¿Pero qué tenemos por ahí? Bueno, a continuación vamos a darle pase a nuestro amigo Coco Sánchez. Él viene, como siempre, a presentarnos esos micros interesantes que nos enseñan a surfear la inflación. Adelante, Coco. Así es. Bueno, hoy en nuestra sección gerencia para todos tenemos a nuestro amigo Rafael Nieves, que nos va a hablar sobre trabajar en equipo y cómo funcionaría un equipo. Adelante, Rafael. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Liderazgo. Gracias por leer nuestra publicación Gerencia para Todos, que está cumpliendo seis años. Muchísimas gracias por seguirnos, además, en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Mire, los equipos son fundamentales para alcanzar los objetivos. No podemos trabajar solos. Para tener éxito, y un éxito que sea más que proporcional al alcanzar las metas, es necesario crear un equipo. Este programa, y que hay de nuevo, está cumpliendo un año, el primer año. Y eso se ha logrado gracias a un equipo. Un equipo creativo, un equipo de producción, un equipo técnico. Y por eso, quiero llamar, por cierto, a Coco, que me acompañe. Que Coco es uno de los talentos del... Gracias, gracias. Y que hay de nuevo, a Marisol. 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 Ajá, viene Marisol. El equipo artístico, bueno, y muchos lo identifican como un tema de liderazgo, pero desde ese punto de vista. También, bueno, a la productora general del programa, Dailumar. 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 Que sea responsable. Quiero que los televidentes, las personas que nos siguen en este programa, y también en Gerencia para Todos, comprendan que es imposible realizar cualquier misión sin un equipo. También hay un equipo creativo, un equipo de producción, bueno, encabezado, la dirección general del canal, José Luis Alcalá, Mari Méndez. Charito. Charito. Y además, bueno, vamos a enseñar un poco. Este programa, Gerencia para Todos, tiene la misión de enseñar cómo trabajar en equipo. Por eso vamos a mostrar buena parte del equipo, ¿sí o no? Ajá. ¿Buna parte del equipo? Ya, yo sabía. Sí. Porque, por ejemplo, esta es la cámara... Tres. Esta es la cámara tres que conduce José Luis Flores, pero artísticamente lo conoce... Evo. 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 ¿Cómo Evo? Bueno, Evo, muchas gracias. Evo, también Evo. Evo, también Evo. Evo, ha ayudado especialmente a Gerencia para Todos, y con mucha paciencia. Porque para nosotros fue nuevo esta experiencia y queremos agradecer a todo el equipo que nos ha acompañado durante todo este año. El señor José Rodríguez, que ayuda a Evo. Vamos a seguir por aquí. Bueno, está el director, el señor Marcos. Marcos, Marcos. Que está... Tiene más trabajo adicional con esto que estamos haciendo hoy. Marcos está más flaco, que más pechillo. Le ha apagado la caseta. Mira, en la cámara, en la cámara uno, el señor Marcano. Marcano, te queremos. Marcano vive estudiando, todos los días estudia, pero la caseta. Mira, no sé si podemos ver también a quien maneja la grúa. La grúa. ¿Qué es la área? El área Chazán. 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 Ahí va. Chazán. Al área Chazán y también, bueno, el equipo. Bueno, aquí pueden ver todo el equipo de producción. Emi. Emi. Caresueño. Emi. Está por allá. La barriga. Está mal ahí. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo esto, la idea es que... Esto es un equipo muy grande, muy grande, que busca la mejoría o lograr que un programa de dos horas salga en vivo. No es lo que hacemos nosotros, sino es lo que hacen y va allá atrás y allá arriba en dirección. Exactamente. Y eso, ese es el ejemplo que quiero colocar hoy. Es necesario que todos concluyamos nuestros equipos familiares, empresariales y de cualquier tipo. Esto es herencia para todos dentro de Ikea y de nuevo muchísimas gracias a todo el equipo. Ahora sí, lo pudieron ver. Claro. Eso tiene unos contactos. Me encanta. Me encanta. Es eso. El equipo no solo es el que está aquí y la gerencia. Después de esto, el programa lo repiten a las nueve, a las nueve de la noche. Hay un equipo que se encarga de editar el programa a las nueve de la noche también, ¿no? Entonces, son muchas cosas de verdad que hacen estar este equipo de grandes ligas porque somos grandes ligas de verdad y vamos a ganar la Serie Mundial. Gran personal involucrado en que esto pueda salir adelante y cada día pues seguir mejorando para el público. Nosotros siempre agradecidos. Gracias, Rafael. Me encantó el ejercicio. Y yo creo que para todo lo que hagamos en la vida, para todo, va a haber una persona que sea muy buena en todo. Pero yo siempre he dicho que tú puedes tener mucho dinero y si quisieras tener un restaurante, sería imposible que lo hicieras solo porque necesitas de misioneros y de un gran personal para poder llevarlo. Gracias por todo. Bueno, el más chiquito de equipo, José Gregorio Morales. Vamos, José Gregorio, por cierto. Y la bella Vivi Rosales. No, aquí está Adriana, Coco, José Gregorio, Marisol y Vivi. ¿Se puede? Por favor, acérdense. Ahí está. Aquí estamos, como siempre, en Venezuela, comprometidos con cada uno de ustedes, con entretenerles todas las mañanas y parte de la tarde, por cierto. Vamos a celebrar también a nuestros amigos en Master, que siempre nos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué se olvidan? No, no, no. Nunca nos olvidamos de ustedes. Master, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos comprometidos, como ya les dije, en entretenerles todos los días. Mil gracias. Es así, todos estamos acá trabajando en equipo para llevarle un mejor programa día a día. Mientras tanto, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya venimos con muchísima más de ¿Y qué hay de nuevo? Ya regresa. ¿Y qué hay de nuevo?